te sigo explicando te sigo explicando respecto a esto que es vivir en un estado de derecho una república democrática las garantías de nuestros derechos la estabilidad jurídica, ser todos iguales ante la ley, derecho de propiedad inviolable, como el derecho a la vida, al honor, la libertad la seguridad y el trabajo son derechos inviolables sin embargo el PICNT te dice que los va a violar que si es por ellos, si tienen suerte si tienen suerte y el plebiscito que ellos proponen saliera por constitución eliminan el derecho de propiedad de 1.600.000 uruguayos porque están capitalizando ahorros, están invirtiendo esos ahorros a través de la gestión profesional de 3 empresas privadas y una que es del estado, 3 empresas financieras privadas, 3 AFAP y una AFAP público estatal son unos 22.000 casi 22.600 millones de dólares que ya están producidos a través de estos fondos de capital de estos fondos de inversión que a esos dineros los colocan en inversiones es decir van formando capital para invertir en el país y desarrollar emprendimientos empresariales comerciales industriales etcétera todo eso está funcionando a la perfección inclusive multiplicándose las ganancias de estas empresas y de sus clientes las utilidades de estos últimos años se han triplicado y es un dato muy importante muy positivo y por cierto que da la pauta de un mecanismo venturoso que ha sido concebido por el capitalismo más sofisticado más técnico más científico en cuanto a una gran posibilidad de formar capital que es el factor causal del desarrollo de las riquezas el tema es el capital inicial cómo emprendes algo de dónde sale la plata qué cantidad de dinero hay para un emprendimiento qué infraestructura es decir qué instalaciones adecuadas con la tecnología adecuada para montar una industria una fábrica o más de una fábrica cómo haces para instalar un shopping center cómo instalás una zapatería con buenos exhibidores cómo instalás una buena fábrica de pastas lo que fuere cualquier emprendimiento empresarial o comercial como dice el artículo 36 absolutamente legítimo o instalás un estudio jurídico económico notarial etc todos son emprendimientos empresariales comerciales tenés que formar ese capital bueno a través de un préstamo a través de una herencia a través de los ahorros los ahorros y esos ahorros cuando comienzan a ser una masa importante de dinero dado que se establece un sistema financiero de la receptividad de ahorros desde cuentas personales que son cuentas de rentas vitalicias y esas cuentas personales están perfectamente detalladas con balances contables que te dicen tu estado de cuenta y se establece un régimen rutinario es decir un régimen de frecuentación de ahorro obligatorio donde todos los meses colocás una suma determinada de dinero y en este caso este régimen de la seguridad social formula que cualquier trabajador de este país puede optar por aportar ese dinero a su cuenta de ahorro hasta la mitad del aporte obligatorio que es el 15% ese 15% que el trabajador tiene que aportar obligatoriamente y que integra ese salario nominal bueno ese 15% lo puede fraccionar y un 7,5% lo puede aportar al pilar individual del ahorro que va a capitalizar esa capitalización del ahorro se va a integrar a su patrimonio a su propiedad privada pero a su vez ese volumen de ahorros de ahorristas imagínate acá estamos hablando de un millón prácticamente un millón 600 mil ahorristas estás hablando de millones de dólares acumulados a través del flujo de inversión a través del ahorro y estas empresas son empresas profesionales que trabajan en los mercados internacionales y en el mercado nacional son economistas brokers juristas expertos en derecho financiero tributario en movimientos transaccionales en negocios internacionales especialistas en derecho comercial contadores procuradores gestores etcétera escribanos es decir tenés un elenco de profesionales economistas ni que hablar especialistas en todos estos temas administradores de empresa coaches tenés todo un elenco de profesionales artículo 36 leanlo que están desarrollando una actividad profesional empresarial en pos de la mejor colocación para la inversión de esos ahorros y la capitalización de los mismos es beneficio individual y colectivo el capitalismo le gana pero por goleada al socialismo por goleada porque el capitalismo no es individualismo el capitalismo es desde el factor individual desde el factor humano individual creativo innovador de diseños de ingeniería de emprendedores de grandes voluntades de férreas voluntades y disciplina de trabajo eso se colectiviza fíjate acá que claro que es el aporte de cada ahorrista ese 7,5% que pasa a ser obligatorio después todos los meses recurrentemente invierte ese dinero que va a ir acumulando por interés compuesto de acuerdo a la colocación de ese dinero junto al resto de los dineros de los clientes de esas empresas financieras que hacen un volumen impresionante de dinero y acá se cumple lo de los tres mosqueteros todos para uno y uno para todos se cumple el proverbio popular de la unión hace la fuerza porque acá son millones y millones de dólares que se pueden invertir en actividades empresariales comerciales bursátiles inclusive tenemos aún la limitante en nuestro país de que sólo se pueden colocar inversiones de estos dineros de nuestros compatriotas en el exterior hasta un 15% del volumen de esos dineros no más las empresas financieras en Uruguay no pueden invertir más del 15% del total del dinero que van recibiendo desde sus clientes por el sistema de la capitalización de los ahorros todo esto que te estoy diciendo que es sumamente venturoso que va desarrollando círculos virtuosos de inversión de creación de fuente de trabajo de la creación de nuevas empresas de nuevos negocios de nuevas actividades sean de fabricación de producción de bienes o de servicios generadoras de trabajo de más y más trabajo de trabajo que se haga sustentable inspiradoras de una sociedad obligada a mejorar su mano de obra a invertir en educación porque se van desarrollando estos capitales y se va colocando Uruguay en el contexto mundial bueno todo esto lo quiere tirar abajo el PICNT a través de un plebiscito bien comunista y atentatorio para con nuestra constitución es un plebiscito de perfil absolutamente doctrinario marxista es de un perfil colectivista socialista que tira abajo toda esta producción de capitales toda esta ingeniería aventurosa que ya lleva con las limitaciones que tiene porque la ley anterior permitía que se pudiera cierta parte capitalizar nada más que cierta parte de los aportes obligatorios se pudiera pasar a la capitalización individual de los ahorros exigía más condiciones para eso ahora ya desde el punto cero desde el arranque el trabajador apenas ingresa a trabajar en el mercado de trabajo puede optar por empezar a invertir en ese pilar individual de la capitalización de sus ahorros y a su vez sigue por otro lado con el pilar solidario del reparto se dan cuenta que es un disparate convivir con los comunistas y quieren tirar abajo este sistema pero a su vez estropeando de modo muy severo la constitución de la república porque nos van a plantear una constitución esquizofrénica contradictoria por ende inorgánica sin consistencia porque como tiene una cosa tiene la otra y entonces no va a tener estabilidad jurídica no va a tener seguridad jurídica y lo que propone como grandes principios inviolables sustentadores del estado uruguayo por otro lado te lo contradice lo que escribe con la mano lo borra con el codo porque quieren poner una disposición que diga se elimina la actividad privada financiera como sistema de capitalización de ahorros se elimina el sistema de la capitalización de los ahorros pero no solo se elimina no es que eliminen y le devuelven toda la plata a las empresas a las empresas y a los ahorristas no confiscan además y se confiscará todo ese dinero se van a confiscar esos 22.500 millones de dólares para trasladarlos a un fideicomiso del BPS disparate es robo a mano armada sí roban el dinero convierten al estado uruguayo en un estado ladrón en un estado que hurta y que por constitución se burla de todos nosotros nos dice que la propiedad es un derecho inviolable que la actividad profesional empresarial industrial y toda actividad legítima será protegida por nuestra ley que la propiedad nadie puede ser privado de la propiedad que la seguridad jurídica es un principio sustentador de nuestro estado tenemos que tener siempre los mismos efectos legales lo que es tu propiedad es tu propiedad siempre los derechos adquiridos son los derechos adquiridos siempre lo que ya tenés como propiedad de lo que capitalizaste hay ahorristas uruguayos que hace 22 años que están ahorrando otro hace 20 otro hace 15 eso que ya capitalizaste y que está integrado a tu patrimonio eso es siempre tuyo bueno te va a decir la constitución que ahora no que ahora te lo saca eso y además de que te dice que te lo saca que rompió tu seguridad jurídica que violó tu propiedad privada que violó la propiedad privada de tres empresas financieras que trabajan con todas las de la ley no se agota ahí no se agota solo en que viola la propiedad privada y roba la propiedad privada sino que corta ese flujo venturoso de creación de capital y demás y más fuentes de trabajo porque lo cortó para siempre y ya está pasando porque ya está ante la inseguridad jurídica todo el mercado financiero el actual mercado financiero para la capitalización de los ahorros y todos los ahorristas uruguayos están ante la brutal incertidumbre de este previsito aberrante de esta pedorrada que plantea el Frente Amplio de esta bizarrez que ya alteró los mercados porque ya generó una grave incertidumbre dado que plantean en la constitución formular la violación del derecho de propiedad y el robo de la propiedad de un millón seiscientos mil uruguayos y de tres empresas privadas que hace más de 20 años que trabajan en el país con el aval y el control de calidad del Banco Central del Uruguay y por supuesto del Ministerio de Economía ese es el comunismo eso es convivir con el comunismo políticamente hablando y ahora se quejan porque la Corte Electoral les dice que prácticamente un 30% de las firmas no coinciden son rechazadas y reclaman que sean periciadas y que sean nuevamente revisadas cuando de acuerdo a la circular vigente las observaciones y rechazos de la Corte Electoral en este caso para la recorrección de firmas permite un plazo máximo de dos días corridos a partir de la comunicación del rechazo para que el proponente el interesado en este caso el plebiscito salga a rectificar a buscar nuevamente los datos personales de esas firmas rechazadas por no coincidir con los datos que están en esas papeletas por lo tanto hay ya aproximadamente unas 60.000 firmas rechazadas pero ya han transcurrido los plazos son perentorios hay firmas rechazadas del día 4 de junio 5 de junio 6 de junio 7, 8, 9 eso ya está ya pereció ya caducó no se puede seguir vamos a ver qué hace la Corte eso ya es perentorio perentorio quiere decir que cuando el plazo se cumplió ese derecho cayó o ese derecho a la acción rectificatoria o del reclamo ya cayó ¿por qué? porque ese dictamen del órgano competente que es la Corte Electoral de nuestro órgano jurisdiccional competente es un dictamen que es perentorio cuando te dice que te rechaza tanta cantidad de firmas tenés que apurarte porque te quedan dos días nada más a partir del comunicado para que puedas recuperar al menos una cantidad de esas firmas a ver si están mal hechas se firmó mal se hizo se cometió algún error muy difícil que pase eso muy difícil vos tenés una planilla que es muy clarito como diría Sonsol lo que tenés que poner credencial cívica la credencial número serie el nombre completo de la persona edad y por supuesto firma aclaración de firma número de cédula y se terminó el cuento y después la Corte va a ver si esa persona está habilitada si votó siempre si viene votando si vive acá si está viva si es mayor de edad todo eso está pasando y están reclamando eso y están diciendo que rechazan la acusación de fraude bueno si presentar ya un 30% de firmas que son truchas que no coinciden no es fraude si eso no es fraude electoral vamos a otra pausa si te parece Maxi y vamos a hablar un poquito respecto a esto mismo el Estado de Derecho nuestras garantías esta maquinaria sofisticada científica técnica que el comunismo quiere tirar abajo traducido en términos bien yoruguas el Frente Amplio y el PICNT PICNTFA que quiere tirar abajo lo que nos queda en nuestra democracia la estabilidad económica que estamos usufructando los uruguayos una economía que hace muchos años que estamos con un dólar 37, 38 vieron que no cambia hay estabilidad monetaria estabilidad en las divisas hay más inversión estamos a un nivel económico mejor que en el 2019 estamos a un nivel económico de pronto como en el 2018 o 2017 cuando ahí no hubo pandemia no hubo guerra ahora después de la pandemia después de la guerra de Rusia-Ucrania después ahora de la guerra de los atentados Israel después de los conatos de guerra que está desarrollando China de la guerra que hay hoy por hoy económica industrial jurídico financiera a nivel mundial entre China y los Estados Unidos eso no estaba en el periodo del Frente Amplio y en esa época de bonanza de apertura de mercados de mayor desarrollo de los mercados de más producción y más exportación Uruguay quedó fundido 5,1% déficit fiscal 10,1% de tasa de desempleo una inflación galopante del 13% interanual un desastre un desastre un endeudamiento grande del 76% del PBI un desmantelamiento del parque industrial que nos quedaba no se invirtió en infraestructura nos robaron en cantidad de empresas del Estado ya lo venimos diciendo hace tiempo bueno ese Frente Amplio todo ese marxismo muy integrado al Foro de San Pablo el Proyecto Socialismo del siglo XXI te lo voy a explicar a través de este libro el libro negro de la nueva izquierda para que veas que lo que está haciendo el Frente Amplio y el PICNT hoy esto de Marcelo Abdala como como mártir como víctima del espionaje lo de Sacuana lo de Marcet y dale con Marcet y después y dale y dale con Astesiano y hacer un paro general porque estamos perdiendo libertades este plebiscito pedorro del PICNT contra la constitución y la propiedad privada y el desarrollo económico del país etc esta recolección de firmas trucha todo esto es al pie de la letra es de manual están aplicando la receta de instalar el conflicto según sus teóricos marxistas que son los que diseñan las estrategias revolucionarias para ir performando al sujeto revolucionario y lograr el socialismo del siglo XXI que mamarracho que mamarracho estamos conviviendo con esas fuerzas te voy a leer unos pasajes de este libro para que veas que es al pie de la letra están llevando a cabo una receta revolucionaria de provocar el conflicto instalar el conflicto fogonear el conflicto sin sustento alguno es puro relato puro bla 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 una narrativa sin sustento en los hechos sin sustento en los datos de la realidad sin sustento